¿Quién es este simio en el segundo trailer del reino? En el segundo avance del reino del planeta de los simios, podemos ver a un nuevo personaje, la cual es esta hembra de simio que vemos al lado de Noah. De verdad, ya han pasado tres semanas desde que se lanzó este avance y todavía no sabemos la identidad de este personaje, por eso en este video trataré de averiguar quién es. Yo creo que este personaje se trata de la madre de Noah, ya que sinceramente se ve un poco anciana y se nota que ambos se quieren mucho. Así que sí, este personaje se podría tratar de la madre de Noah.